Ayúdalo, peña Ay, sí Champones, usan más para mancarme y aniquilarme La antena de enfrente no son tan hombres He visto infrarrojos sobre mi cuerpo Colocan en huella Para dispararme no sé por qué Tiemblan sus manos Caminando por el sendero del egoísmo Donde personas que se extrañan casi mismo He visto yo peleando esta batalla solo Rezándole al Señor porque cerca llueve como Ignoro la forma en que ustedes me ofenden Pensando que criticándome Soy yo quien no entiende Si hablan mierda de mí Esa no es la manera en que Voy a subir Cambonar sus armas Y aniquilarme Y al tenerme de enfrente No son tan hombres para tirarme He visto infrarrojos sobre mi cuerpo Colocan en huella Disparar, disparar, no sé por qué Tiemblan sus manos Nuestro comportamiento Es lo que ocasiona que Que nuestro género esté decayendo Pierden el tiempo En la maldita tiradera Y ni siquiera Tienen una canción buena Envenena Que hay un grupo Pero para adelante Ahora vuelvo a poner los brazos Amén, papá En el medio no hay nada Tus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos Pero buscan un motivo Para criticar mi flow Por real Que me hace verdadero Te juro que me molesta Que me llamen Eres que no dejan Ambo callejero Sabiendo que yo soy Tengo letras Melodías Música Que suma De talento Exploración Mi momento llegó Que soy real Y mis canciones perduran Porque soy origina No me comparé Con ningún rampero Con ningún mampero Y yo solo soy Para el mundo entero Europa y el Estados Unidos Yeah, 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 yeah Olé, mambo Doná, mambo Vamos allá Ay, 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 ay El Blachi De la familia de Blachi Prenda, no El Blachi Seguimos caminando Alejandro Cruz Seguimos caminando Dejalo ahí, sonido Dejalo, déjalo ahí Dejalo ahí ¿Cómo lo ponía pa' de ahí? Ey, yo, yo Dejalo ahí A día Oye Pero envidiándome, criticándome, odiándome, no van a subir Envidiándome, criticándome, odiándome, no van a subir Envidiándome, odiándome, no van a subir Oye, 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 oye Hay un antes y un después Y ese en vibora Hay un antes y un después Y ese en vibora Hay un antes y un después Hay un antes y un después Hay un antes y un después